Esa es nuestra casa. Y la cocina vieja, la cocina pequeña que teníamos, que era muy pequeña, ya es un cuarto de baño, más tenemos las máquinas, la lavadora, la secadora. Hemos quedado con la pila y tenemos una bañera y un váter ahora. Entonces, ya es una habitación muy útil. Y hemos pintado los azulejos azul, que era un trabajo grande, pero bueno, ha quedado más o menos bien. Sí, entonces, y esa es la máscara que compré en Marruecos, en África. Sí, bueno, gracias por compartir el tour conmigo y ahora yo voy a tomarme un café de mi cafetera. Hasta luego, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!